Ella es María Luisa Escalante, de todo corazón desea tener contacto con su familia. Han transcurrido casi cuatro años desde que perdió toda cercanía. Yo quisiera que mi hermana, mi hermana se llama Virginia Escalante, y que si me podía hablar al número de teléfono mío, que mi número es 73332333. Entonces ellas viven allá en Calle Antiguo, en Sollapango, Calle Antiguo al Matazán. Y mi abuelita Nicolása Escalante, porque como yo aquí ya estoy sola, ya acabo de enviudar, mi esposo acaba de morir. Y entonces yo quiero que ella me hable por teléfono, para saber de ella, porque yo no puedo estar sola. Busca acercarse a su hermana Virginia Escalante, quien supone vive en Sollapango. Quisiera que ella se viniera conmigo, que me hable por teléfono. Y quiero saber de mi mamá, mi mamá estaba allá en Los Ángeles, no sé si ya se ha vivido. Yo no sé de ella, yo quiero saber de ella, de mi mamá, María Lilian Escalante, y de mis hermanas, la Pati y la Ceci. Recientemente María Luisa sufrió la muerte de su esposo. Asegura sentirse sola y por ello necesita a su familia. Yo tengo, como antes iba, es como cuatro años, tengo yo de no saber de ella. Con esto que ha estado pasando allá en Sollapango, no sé cómo estarán ellos. Porque como hubo un tiempo que yo estuve yendo seguido con mi esposo, pero ahora ya no puedo. Porque las cabales yo no tengo dinero para viajar donde ellos. Si usted conoce a Virginia Escalante, hermana de María Luisa, puede contactarse al teléfono 7333-2333 con María Luisa Escalante. Su ayuda será de mucha importancia para esta angustiada mujer. Con imágenes de Josué Polanco, informó Luis Vanegas. ATV Noticias. ATV Noticias. ATV Noticias. ATV Noticias. ATV Noticias.